bienvenidos a otro vídeo de tu canal tu destino favorito he tomado la decisión de subir al mollo a pie y me dijeron que hace 20 minutos más o menos y de dónde partiremos partiremos de este lugar que es la plaza principal de arica de esta iglesia tomaremos la diferencia de esta iglesia y avanzaremos un manzano hacia arriba llegando a ese manzano debemos ir todo a la mano derecha 20 minutos de caminata sin parar es lo que me dijeron y bueno vámonos allá ahí les veo bien ya llegamos a esta esquina y ahora me dijeron que debo subir todo rectito para que el camino que lo ven ahí conocimos la plaza principal y también nos volvamos a un matriki no hubiera sido genial que nos vayamos al local o el lugar donde van a celebrar el matrimonio bien mira qué bonito me gusta y ustedes igual creo bueno acá nos dice un morro histórico vámonos para allá porque se lo llamamos no entiendo espero encontrarme por allá algún completo o algún churrasco saben que creo que el morro nos va a regalar una hermosa vista y que por llegar ahí porque está a una buena altura pronto ya vamos a llegar al morro histórico por allá permiso cachuchín excelente acá está un letrerito que nos indica centro histórico de Arica histórico histórico centro es eso maniña a explorar bueno pues vámonos allá vamos a caminar hay que darle me compré una incacola que yo creo que hay mucho acá porque Perú se encuentra aproximadamente una hora una hora es lo que me dijeron entonces en la ciudad de Arica hay mucho peruano muchos bolivianos también pero la gran mayoría son chilenos bien mirador ya de acá encontramos una hermosa vista por allá es el puerto el puerto por allá son las playas está hermoso bueno creo que por allá hay otro mirador sigamos subiendo vamos vamos bien llegamos acá donde hay una virgen y muchas personas le colocan florcitas nos vamos a acercar un poco para ver dice es una virgen del Carmen dice acá muchas gracias virgencita del Carmen dice le van agradeciendo le hicieron una plaquita dice mira dice muchas gracias virgen del Carmen por favor concedido familia Gautos Valencia le viene a hacer aquí su altarcita y aquí hay gracias por favor concedido dice esa bueno son creyentes son creencias de los ariqueños hay bonita vista pero sigamos subiendo que nos encontramos ah por dónde por dónde por dónde por dónde por dónde ay era por allá por acá y dónde debemos bajar por allá continuemos deben seguir ese camino esta ruta para llegar al mirador vamos a subirnos a toda máquina a toda velocidad vamos vamos bien ya subimos una pequeña cuesta ahora nos toca seguir subiendo vamos fijarnos 20 minutos yo creo que lo logro en 15 en 15 el sombrerito para que me proteja un poco del sol o para que no me haga doler mi cabezota bueno vamos subiendo cada vez más arriba y esto se pone muy bueno bien esta es la subida mira ya se ve la playa y toda Arica este es el centro y por allá nos vemos bien ya estamos llegando al mozo yo lo quería hacer mañana en la mañana por el sol pero dije que no existe quise hacer mañana no exista y decidí subir y bueno encuentro una vista muy bonita de esta ciudad ya estamos llegando ahí se encuentra la bandera de Chile que nosotros lo vimos flamear desde allá abajo ahí llegaremos mira por allá hay algunos cañones interesante ya está bien este es el mirador excelente mira aquí hay unos cañones dice en este lugar a las 7 00 del 7 de junio de 1880 y searon orgullosos victoriosos por primera vez nuestro pabellón nacional los siguientes soldados del ejército de Chile teniente Casimiro Ibañez Dureta sargento segundo José Antioco Roca cabo Juan Dunstan y el soldado José Mercedes Correa Arica el 22 de octubre es decir en este lugar después de que tomaron Arica pisaron la bandera de los chilenos aquí hay otro cañón y tenemos la bandera flameando del Chile ahora nos dirigiremos a disfrutar el mirador de el presidente tiene una vista espectacular por allá están los puertos y allá venimos ok la plaza principal por allá se encuentran las playas que por invierno yo creo que están vacías vamos por ahí excelente a a a a Bien, ahora ingresaremos al museo El Móvil. En este momento mostraré un poco de lo que vimos en el Museo de la Guerra del Pacífico, donde participaron los países de Bolivia, Chile y Perú, y haré otro video más extenso mostrando casi a detalle lo que contiene este museo y qué cosas son. Así que en este momento estamos observando algunos de los fusiles que se utilizaron en la Guerra del Pacífico, así también como revolvers que utilizaron los diferentes oficiales, así también las bayonetas, los cuales se cargaban a los fusiles. Un batallón Arica de cuarto de línea, Pizago, 2 de noviembre de 1869. Bueno, estos son, se podría decir, este batallón es el que tomó el morro. Ahí está la bandera chilena, bastante desgastada, pero que se inmortaliza en la historia. Así también, miren. ¿Te imaginas? Un disparo de estos. Uy, uy, uy. Ahí está. Y la palanca, yo creo, ¿no? Ahí está. Aquí hay otra pieza de artillería. Creo que lo que más me emociona son las tarotas. Bien, ahora continuaremos con nuestro recorrido y nos iremos hacia allá. A ver, ¿qué vista también nos regala? Porque la parte de allá de atrás nos regala la vista de la Ciudad de Erika. Y supongo que este lado nos regalará otra vista de las playas que no están habitadas. Aunque creo que ya deben estar, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Vamos allá y les muestro qué encontraremos por allá arriba. Donde hay una estatua, cañones y mucho mar. Bien, ya estamos llegando acá a la otra cima. Y este es el lugar que encontramos. Dice, prohibido cruzar el muro terreno agrietado. Ejército de Chile, nos da una advertencia que podrías caerte por ahí. Bien, encontramos más banderas chilenas. Oye, creo que por allá está lloviendo, ¿no? O es la contaminación. ¿Ven? Pareciera, ¿no? Que está lloviendo. ¿O será la evaporación del agua? Quizás. Bien. Ya. Creo que esa es la parte final de lo que es el morro. Pero, miren. Desde acá tenías una vista de 360 grados para defender la playa. A base de cañonazos, piedrazos, no sé, lo que sea. Y es impresionante que los chilenos lo hayan tomado. Cool. Hay que... Debemos ser sinceros. Fueron muy valientes y muy aguerridos para tomar este lugar denominado el morro. Y aquí, ¿qué dice? Veamos. Amaos los unos con los otros como yo los he amado. Dice. Y encontramos un Cristo. Yo creo que este lugar tiene un lugar turístico, un potencial turístico impresionante. ¿Por qué? Se encuentra a mayor altitud. Tienes una vista hermosa de la ciudad. Y... Tengo hambre. Tengo bastante hambre. Y no hay comida acá arriba. Pensé que había acá. Iba a almorzar o algo. Pero ya. Ahí está. Los cañones y las diferentes piezas de artillería. ¡Bum! Bien. Hay muchos lugares que están cerrados en el morro. Ya nos retiramos de este mirador el morro que también tiene un museo muy interesante. Así que visítenlo. Les va a gustar el paisaje que les regala de la ciudad de Arica. Acá hay una bandera muy grande del país de Chile. Ahí se observó. Bastante grande. No hay mucho viento por eso no está flameando. pero cuando llega el viento ¡Uh! Ahí se ve también. Muy bonito. Bien. Vámonos por abajo y terminamos con este video. Hasta un próximo video. Dale like y suscríbete al canal tu destino favorito. Bueno, ya está haciendo un poco de viento y es hora de correr a la playa a ver un hermoso atardecer. Vámonos allá. Chau. Chau.